Hace algunas semanas documentamos en Sexta W la reunión de un grupo de intelectuales y exfuncionarios de la era neoliberal que constituyeron una comisión COVID con la intención de analizar el trabajo que hizo su gobierno durante la pandemia del coronavirus. Esta organización, este comité lo integran, entre otros, la exsecretaria de Medio Ambiente de Cedillo, Julia Carabias, el exsecretario de Salud, Julio Frenk, el exministro José Ramón Cosío, el exsecretario Jaime Sepúlveda y el intelectual político Sergio Aguayo. Hicieron un análisis sobre el trabajo que realizó el gobierno durante la pandemia y los primeros resultados, que ya los podemos adivinar por el talante ideológico de las personas que integran el comité, busca establecer una sanción en términos morales, pero sobre todo establecer un archivo que les permita a las personas que integran este comité y a los grupos que tienen detrás poder interponer en su momento denuncias, incluso penales contra usted y contra el equipo del gobierno mexicano, por la responsabilidad en lo que ellos llaman un exceso de muertes durante la pandemia de COVID. Quiero preguntarle si usted está al tanto de este asunto y qué va a pasar en términos personales y en términos jurídicos con usted si este tipo de actos llegan a constituir denuncias penales en su contra cuando deje el poder. Nada, es parte de lo mismo, todo ese grupo pertenece al bloque conservador, son adversarios los nuestros, pues están en todo su derecho a hacer denuncias, nada más que tienen que probar, tienen que demostrarlo, porque nosotros tenemos otros datos. Sin embargo, pues hacen propaganda, que es lo que buscan y como tienen a los medios, casi a todos los medios de manipulación que no de información, afortunadamente hay medios independientes, libres, auténticamente independientes y tenemos la conferencia mañanera, matutina dirían los intelectuales del régimen. Y aquí podemos aclarar, por eso quisieran ellos cancelar este espacio, pues quieren cancelar la conferencia de la mañana, violar la Constitución, el artículo sexto, séptimo de la Constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica, pues es como decir, a ver, cancelen las concesiones, yo no lo voy a hacer, de Radio Fórmula, de Azteca, de Televisa o del Reforma o no lleguemos hasta allá. Porque dicen que va a ser temporal, bueno, pues temporal, que cancelen el programa de Loret, de Ciro, de López Dóriga, no, pues son todos, o sea, saldríamos ganando, ¿no? Entonces, nada más ellos van a estar hablando y manipulando y calumniando y nosotros no vamos a poder replicar, no podemos informar, no se va a garantizar en México el derecho a la información. ¿Y dónde queda la democracia y la transparencia, que es una regla de oro de la democracia? ¿Por qué querer silenciarnos? Es el extremo. Así son los conservadores, así son. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Por cuánto se había pensado en callar al presidente? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, sí, no debemos quejarnos, no está nada aburrida la vida en estos tiempos. Antes, imagínense, en tres siglos de dominación colonial no pasaba nada, no se movía ni una hoja en los árboles de la política. Entonces, sí era, ¿no? Hay calor, hay frío, no ha llovido. Supiste lo que pasó ayer, no había nada que tratar. En el siglo XIX México fue país de dos hombres, Santana, once veces presidente de México, porfirio Díaz, 34 años. ¿Qué pasaba? Porfirio y sus ideólogos acuñaron la frase de menos política y más administración, menos política y más administración. No se hablaba nada. Imagínense, en las cámaras se escuchaba hasta el ruido de un mosquito. Dice Alfonso Reyes que su maestro Manuel Sánchez Mármol en la preparatoria, que había estado muy activo durante el movimiento de intervención, además buen escritor Manuel Sánchez Mármol, escribí una novela, bueno, varias novelas, y una que se llama Pocahontas sobre Coachacualcos, que es bellísima, y Letras Patrias y otros textos. Y daba clases, fue alumno de él, Alfonso Reyes. Dice que después de ser liberal, republicano, que defendió a México cuando la intervención, tenía un periódico que se llamaba, era periodista también, El Águila Azteca, y era un hombre de ciencia y conciencia, de cultura, de letras, y lo van cooptando, como sucedió en el porfiriat. Y como suele pasar en los procesos. Entonces, después de ser un hombre libre, progresista, se volvió porfirista y lo pasan, le dan una curul en la Cámara de Diputados. Y dice Alfonso Reyes que después lo pasan porque ahí tardaban años, se reelegían, no cambiaban y no pasaba nada. Y dice que luego lo pasan a un sillón más muelle, más cómodo, no, no, y es que lo habían nombrado senador. Y de ahí lo agarró la muerte, porque durmiendo en su sillón, dice Alfonso Reyes. Entonces, ¿qué pasaba? Nada. Bueno, viene la irrupción, que fue la revolución, fue un volcán, y luego vuelve a inmovilizarse todo. Y ahora no, ahora inicia una transformación y tenemos que agradecer estar viviendo estos tiempos. Entonces, este grupo y otros están muy molestos porque ellos se dedicaban a simular. La señora que mencionó era la que daba los permisos para la explotación de los bancos de grava, en Quintana Roo. Toda esta denuncia que tenemos con Vulcan, que se llevaban la grava de Playa del Carmen, que es el paraíso del Caribe, para arreglar las calles y los caminos de Estados Unidos. Y nos destruían el territorio. ¿Por qué no pones la foto? Para que veamos cuánta autoridad moral tienen estas personas. Y todos ellos, ¿no será que también está el doctor Narro? No, sí, porque es otro también. Igual que él llegó a acuñar la frase o a repetirla y a repetirla como si fuese burla de que los jóvenes mexicanos eran ninis. Y lo repetía y lo repetía de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, ninis. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Esto es lo que autorizó la señora Caravis, esa destrucción. Pero es ambientalista y ahora, por lo que me estás diciendo, son defensores de derechos humanos. Nadie hablaba de esto. Los que conocen Quintana Roo pues está este banco junto a Xcaret, es el paraíso. Pero así muchos otros. Pero, por ejemplo, el día de la cuestión Curio Fren, porque él es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos. Sí, sí. Y de la gran corrupción que se dio en todo el sector salud, de las empresas que le vendían medicamentos al gobierno, empresas de políticos corruptos, de traficantes de influencia, también vinculados a medios de manipulación.